Música Manchando este papel me alcanzo el frío que precede el miedo aquel que no nos deja soñar, que no nos deja llorar y el sonido de la lluvia en el cristal me alejará esas melodías que se escriben con el llanto de quien no sabe llorar y cuando la mañana quiera conquistar mi hogar la mataré con estos versos que este frío y este miedo me han obligado a escribir y perdido en las palabras y el silencio que se lleva todo aquello que una vez lleno de estrellas esta triste habitación y la fuerza y la alegría que nació en aquellos bares y corría por las venas de este amor hasta que se suicidó y cuando las campanas de nuestra libertad lancen al vuelo con su triste repica y los errores que no se pueden borrar cuando la mañana quiera conquistar mi hogar la mataré con estos versos que este frío y este miedo me han obligado a escribir y cuando las campanas de nuestra libertad lancen al vuelo con su triste repica los errores que no se pueden borrar y el encargado de nuestra libertad es el espacio que no se puede borrar